Música ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Espacio Abierto Hoy vamos a hablar con un mitotero del Sagrado Corazón de Jesús en El Salvador Carlos Eduardo Abea que estos días está de visita por aquí por nuestra ciudad Muy buenas tardes Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, pues bien por la gracia de Dios y contento de estar aquí queriendo compartir un poco Bueno, ya llevas unos días por aquí por Ferrol, cuéntanos un poco lo que has hecho, el balance que puedes hacer de tu estancia aquí Bueno, en principio ha sido un contacto con toda la voluntaria de manos unidas, la delegación Y luego con los jóvenes en diversos colegios, ¿verdad? Compartiendo un poco la experiencia, lo que persigue manos unidas Y que bueno, en definitiva es la razón por la cual estoy acá ¿Quién se va a sacar de sus encuentros? Bueno, en primer lugar el interés, ¿verdad? Que yo encuentro en las personas de conocer aquella realidad La sensibilidad por colaborar en el desarrollo de nuestros países a través de los proyectos concretos que hemos ejecutado con manos unidas Y bueno, el hecho también de dar a conocer lo que somos, lo que hacemos Y como la gente también pues lo siente, lo percibe Y es una manera de involucrarse más en este tipo de proyectos Hablando de que has estado en varios colegios, ¿cómo has visto la actitud de los estudiantes, de los alumnos? Ha sido una actitud de mucha receptividad, mucho interés, ¿verdad? Empezando desde los niños, los jóvenes, el interés por preguntar, por querer conocer Y bueno, esto es motivante, ¿verdad? Porque se nota que hay un interés real por querer conocer nuestra realidad Bueno, pero además de en Ferrol estás en otras ciudades de Galicia, ¿no? Estás haciendo un recorrido, digamos, por esta comunidad, ¿no? Sí, Manos Unidas me encomendó un poco la región de Galicia Iniciando por La Coruña Luego estuve en Betanzos Ahora en Ferrol Hoy Luego salgo para Lugo Luego a Pontevedra Santiago Y mi recorrido también en Vigo El 10 de febrero Bueno, hablabas de varios proyectos realizados Como socio de Manos Unidas Muchos de ellos en Guatemala También en El Salvador Antes de hablar de cada uno de ellos ¿Qué balance general puedes hacer, no? Del trabajo realizado hasta ahora Bien, el trabajo nuestro se centra específicamente En la parte de la evangelización La pastoral, la formación humana En lo que implica toda la parte bíblica De acompañamiento de las personas Y otra área fundamental es la promoción humana Y es ahí donde entran todos los proyectos Con Manos Unidas Para lograr un desarrollo sostenible De todo aquello que son las problemáticas sociales Por lo menos colaborar en algunas, ¿verdad? No vamos a resolver toda la problemática social Pero sí aportar en aquello que consideramos Prioritario en nuestra realidad Bueno, de todo lo realizado hasta ahora Destacarías algunos proyectos Algunos logros por encima de otros Así, digamos, ahora que te vengan a la memoria Sí, específicamente yo resaltaría El Centro de Promoción Juvenil Y Desarrollo Rural Faustino Villanueva Este se encuentra ubicado en Guatemala Específicamente en el departamento de Altaverapaz En el municipio de Chaal Con una población de 15.000 habitantes Compuesto por 120 comarcas 120 comunidades Donde no se tiene acceso en carro Solo caminando La aldea más larga está 11 horas de camino Por la montaña Y claro, todo lo que esto implica No hay agua, no hay energía eléctrica Y bueno, una de las prioridades Era la educación Entonces iniciamos con la educación de adultos Jóvenes de 14, 17 años Que iniciaban su formación Y claro, nadie quiere quedarse con lo mínimo ¿Verdad? Entonces nos vimos en la... Nos vimos llamados a crear ya un instituto ¿Verdad? Con todo lo que implica la educación formal Para nosotros es el básico Es el bachillerato y la formación en varias disciplinas Específicamente hemos formado maestros en educación primaria bilingüe Que es español y la lengua materna que es el ECHIN Hemos tenido la formación de enfermeros Y la formación en peritos en desarrollo comunitario Entonces para nosotros es importante lo educativo Porque en primer lugar capacita a la persona En segundo lugar se le brindan las herramientas Para que ellos sean los sujetos de su propio desarrollo en la comunidad Bueno, todos los proyectos también llevados a cabo en Guatemala Ha sido el de formación y capacitación de enfermeros ¿De qué manera se ha llevado a cabo este proyecto? Bien, nosotros teníamos la dificultad Que en el medio únicamente contábamos con un centro de salud Entonces muchas personas se morían por la malaria Por el dengue, por un mal parto Porque claro, bajar de la aldea 12, 13 horas de camino con una persona en una hamaca Pues muchas veces, tristemente, era la realidad Que no lograban llegar al centro de salud Entonces consideramos que era necesario Que el centro de salud se acercara a las comunidades Pero claro, nos vimos con el obstáculo De que el gobierno no garantizaba Aducían que no tenían los recursos Para crear la infraestructura Para formar agentes Y fue allí donde volvimos a entrar en contacto Con Manos Unidas para promovernos ¿Verdad? Que ellos nos ayudaran Para la capacitación de enfermeros Y fue así que logramos formar alrededor de 80 enfermeros Los cuales iban a dar una atención de calidad A su comunidad Y su diploma iba a ser reconocido por el Estado Para lograr tener una plaza Y pues qué mejor ser ellos Los que estaban envueltos en su misma realidad Entonces esto ayudó también al desarrollo en esta área Hablamos antes de la construcción de un instituto Y hablamos ahora de otra construcción En otro proyecto en el que estuviste involucrado Como es el de una cocina Una construcción y un equipamiento de una cocina en este país Este centro tiene la mística De que bueno, la mayoría de jóvenes vienen de aldeas lejanas Entonces necesitan tener un lugar donde residir Entonces dentro del instituto creamos una residencia Le llamamos el internado Con capacidad para 150 jóvenes Y ahí pues ellos tienen su alimentación Todo, ¿verdad? La educación Y necesitábamos mejorar el aspecto del comedor De la cocina Y su implementación Y fue un proyecto que también fue apoyado por Manos Unidas Bueno, otro lugar como es El Salvador También has trabajado También en una construcción y un equipamiento En el centro de capacitación pastoral, ¿no? Sí Actualmente yo soy el párroco de la parroquia de San Luis Mariona Ubicada en los márgenes de la capital Del gran San Salvador Con una población de 150.000 habitantes Y atendemos 17 comunidades Somos tres misioneros Y desde sus inicios La parroquia ha tenido como prioridad La formación de los agentes de pastoral Contamos con alrededor de mil agentes de pastoral Y vemos prioritar a la formación humana La formación espiritual Y bueno, ya no teníamos local para recibir a estas personas Y fue así que necesitábamos ampliar Recurrimos a Manos Unidas Y tuvimos la ayuda para la formación de este centro La ampliación de este centro de pastoral Bueno, muchos proyectos importantes ¿Cuántos años llevas ya como misionero, Carlos? Bueno, actualmente llevo 22 años de ser misionero Me siento contento, me siento a gusto en lo que hago En lo que realizo Y me ha posibilitado también ir cambiando muchas formas de mi propia persona No sé si recuerdas el momento O los motivos que te impulsaron a convertirte en misionero Sí, bueno, yo estaba estudiando en la universidad Siempre me llamó la atención la ingeniería Específicamente la ingeniería agrícola Estaba en segundo año de la carrera Cuando surgió esta inquietud Y la inquietud surge a partir del contacto con las personas Los misioneros visitaban la parte sur Del departamento de Granada Donde están todas las arroceras Donde hay muchas fincas Y bueno, el contacto con las personas Me fue interpelando su manera de ser Las carencias que tenían Y a partir de ahí vino un cuestionamiento interior Y bueno, ese cuestionamiento llegó a plantearse más en serio Para lo cual tuve que hacer un discernimiento Con uno de los misioneros Y bueno, seguí mis estudios universitarios Pensaba yo que tenía mi estilo de vida definido Y bueno, Dios me fue llevando por ese camino Y hasta el día de hoy Entonces creo que Dios a veces te sale en el camino A veces te plantea otras situaciones Y aquello en lo que yo nunca pensé estar Pues ahora estoy Pero estoy contento y feliz Bueno, en estos 22 años como misionero